Música Soy el profesor local del curso PASI de métodos numéricos y sus aplicaciones en mi ingeniería Hemos aprovechado también la oportunidad de inaugurar en el marco del curso PASI el aula CIMNE que funcionará en mi grupo el grupo Biomecánica Computacional Las aulas CIMNE es una opción que está haciendo un proyecto que está desarrollando CIMNE para potenciar los métodos numéricos en red con nodos de calidad contrastada y que están aportando muchas soluciones dentro del mundo de los métodos numéricos en diversos campos de aplicación El aula de la Universidad de Entre Ríos es un aula que está especializada en la bioingeniería que tiene aportaciones desde hace mucho tiempo en este campo de actividad y que CIMNE considera que puede enriquecer la red pasando a formar parte de ella Durante los próximos años el gran esfuerzo que tiene esta red es presentarse digamos ante el mundo del conocimiento como un conjunto más que como una suma sino capaz de integrar las capacidades de cada uno de sus nodos para potenciar digamos el conocimiento que se está desarrollando en ellos Es un placer para mí estar aquí en la Universidad Nacional de Entre Ríos en la Facultad de Bioingeniería inaugurando nuestra quinta sede en Argentina la primera relacionada con bioingeniería y es un placer estar aquí compartiendo este momento de la firma tan especial del convenio y sobre todo compartiendo con amigos viendo los planes de futuro integrándonos como red y apostando al futuro apostando al conocimiento al conocimiento descentralizado e integrado en las carreras universitarias